Nunca imaginé llegar a tocar de tus labios Probar de tus encantos y ser parte de ti Nunca imaginé rozar tu cuerpo con el mío Llenando ese vacío que habían dejado en ti Y es que tú has llegado a ser todo en mi vida Y es que tú has llegado a romper el hielo de todas mis fantasías Dime si no es verdad Que sientes nuevas cosquillas cuando hacemos el amor Que no es lo mismo que sentíamos con otros Lo nuestro es un amor para la historia Ay, dime si no es verdad Que cada beso que nos damos es de amor infinito Que aunque en el mundo vayan pruebas lo de nosotros bonito Dime si no es verdad o soy yo que estoy enloquecido Ay, dime si no es verdad Que sientes nuevas cosquillas cuando hacemos el amor Que no es lo mismo que sentíamos con otros Lo nuestro es un amor para la historia Ay, dime, 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 dime si no es verdad Que cada beso que nos damos es de amor infinito Que aunque en el mundo vayan pruebas lo de nosotros es bonito Dime si no es verdad o soy yo que estoy enloquecido Dime si no es verdad ni negro Este amor infinito porque tú y yo nos amamos Dime cómo te hago Ay, dime tú cómo hacer, cómo te hago entender Que estoy de ti enamorado, tú ves ¡Opa! ¡Qué ching! ¿Qué ching! ¿Qué ching!